Lente Regional, noticias y opinión. Estamos convocando a todos los florencianos de buen corazón, de buenos corazones, para que nos apoyen con ayudas técnicas, para crear el Banco de Ayudas Técnicas para la Discapacidad. Hay muchas personas que necesitan el bastón, que necesitan la silla de ruedas, que necesitan el caminador, y hay muchos florencianos que tienen en sus casas esas ayudas técnicas. Por eso, la Oficina de la Gestora Social y el Comité de Discapacidad y la Administración Municipal ha convocado a los florencianos a esta gran donatón y aspiramos que se vinculen muchos florencianos. Con el aporte de ustedes, los florencianos, vamos a ser felices a una persona o a muchas personas. ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes tienen de estas personas que necesitan, que requieren alguna ayuda técnica, como sillas de ruedas, para tener una mejor calidad de vida? Diariamente, la gente viene a solicitar tres, dos sillas de ruedas diarias, tres bastones, dos bastones, caminadores. Entonces, aspiramos que se constituya un banco de ayudas técnicas para la discapacidad, donde tengamos esos elementos para que los prestemos y que muchas de esas personas que están sufriendo por esa ayuda técnica puedan suplir esa necesidad y puedan volver a ser felices. Hoy aspiramos a recopilar muchas ayudas técnicas, porque sabemos de los buenos corazones y de la buena voluntad de los florencianos. Así que los esperamos, su aporte es muy valioso y con su aporte vamos a ser felices a muchos discapacitados. Muchas gracias al alcalde del municipio de Florencia. Hay que decir que hay cuentas que han registrado aquí la Administración Municipal, cuentas de Neki, David Plata, Iván Colombia. La cuenta Neki es 310-804-6136, David Plata 310-804-6136 y una cuenta de ahorros de Bancolombia que es 466-4875-5899. En estas cuentas que ya ha escrito la Administración Municipal en este tablero, pues ustedes pueden hacer sus donaciones para las personas con alguna discapacidad que lo necesiten. Y la información que tenemos hasta el momento, con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para el Ente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.